¿Ves el Tamkench cuánta vida tiene? Tiene 6.800 de vida ¿Cómo mato yo a eso? Venga, ahora queda el jefe final El Tamkench con 54.000 millones de vida ¿Vamos, Serafín? No, me la va a matar, me la va a matar ¡Ah! ¡Qué difícil es, brother! ¡Qué difícil es! ¡Hey, hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más Yo soy Baker y, ya sabes ¡Feliz Navidad! Seguramente estoy subiendo este video El 25 de diciembre, la verdad es que sí A menos de que pase algo extraño y no lo suba Justo el 25 de diciembre, pero bueno Si fuera a llegar a ser así, ¡Feliz Navidad, gente! Espero te haya pasado muy bien en la Navidad Espero te hayan traído el regalo que esperabas Y si no, pues bueno, simplemente Queda a ser mejor y el año que viene quizás Llega algo mejor, pero bueno, estamos en una Ranked, no quería dejarte el 25 de diciembre Sin una Ranked, quizás tú eres de las personas Que no les gusta la cena navideña y pues Quieres pasártelo un ratito ahí viendo videitos En YouTube, ¿no? Entonces por eso acá Como todos los días está el gameplay, ¿ok? Estamos en una Ranked, olvidé grabar el lobby Pero me parece éramos 4 Grandmaster Y 4 Masters, ¿ok? Entonces no hay challengers Por fortuna, por así decir Pero bueno Vamos a comenzar entonces con Ezreal y Echo Porque pues son chatarreros Entonces es una buena sinergia para comenzar Además, Echo es buenísimo juego temprano Cuando te lo dan este Tan pronto Y bueno, iremos viendo Qué vamos haciendo Ya sabes que estas partidas de Ranked Yo no suelo ir a algo en específico Más que nada Juego básicamente lo que me ha dado el juego Y ya pues iré comentando Cómo es que tomo las decisiones Resistencia mágica acá es bastante malarda Y me dan un Taric Bueno, está bien A ver qué nos dan de aumentos Hextech Tu equipo cuenta como si tuvieras 2 chatarreros adicionales Este está buenísimo Va a ser partida de aumentos Chroma Este también sería bueno Pero sería forzar Vamos a jugar esto Y así ya tenemos 4 chatarreros Además, mira, subimos Ezreal al 2 Nos dan 8 de oro Entonces por ahí podemos hacer economía Vamos a meter a Blitzrank A ver, ¿dónde está la casilla Socialite? Está atrás Está muy buen spot la casilla Voy a meterme aquí a Taric Ya para tener 10 de oro Y vamos a tratar de hacer una partida Con economía Pero también Con un juego temprano potente Por ahí si meto un Six Básicamente tendría ya los 6 chatarreros De etapa 2-1 Así que deberíamos ir bastante fuertes Para juego temprano ¿Qué tienen los demás? A ver Ok Bueno, este tiene el de mercenarios Este tiene el de mecánicos Tiene 2 Socialites A ver No tienen cosas tan tan fuertes Como pensé Pero pueden llegar a estar fuertes Sobre todo en juego tardío Ok Tenemos lágrima, vida y resistencia mágica Ok A ver qué nos dan por acá No tenemos nada En verdad muy bueno Acá voy a subir de nivel Bueno, es que no sé Quisiera subir de nivel Pero también que meto Metría un Darius, ¿no? Es que quiero subir de nivel Porque quiero ser fuerte Y que comiencen a salir tronando Y ese tipo de cosas Voy a subir de nivel Voy a subir acá de nivel Y me voy a vender todo esto Si gano Solo me vendo las Camiles Y me quedo el Zingued Por cierto Es importante Hay que repartir objetos Aquí ya no me dio tiempo A ver Si me dio tiempo Si me dio tiempo Hay que repartir objetos Para que Chatarreo sea muy fuerte Juego temprano Hay que hacer esto Repartir los objetos Incompletos Para que se transformen En objetos completos Ok Salió Salió Warmox Static Y Huracán Que son muy buenos objetos Juego temprano Ahí es real fallando Ahí Ahí es real fallando Ahí Nice Igual deberíamos ganar En teoría Este brother sacó Doble espátula Academia Entonces En juego tardío Va a estar muy muy fuerte Voy a venderme La pareja de Camiles Para hacer Tienes economía Porque te digo Creo que va a ser una partida Donde quiero juego temprano Fuerte Pero también quiero Quiero estar haciendo economía Muy bien De esta tienda No nos sirve nada En realidad Pero pues vamos a comprar Cualquier cosa Y vamos a ver Si no hay un Blixrank Por ahí Hay un Talon al 2 Ok Voy a ponerme de este lado Y me voy a cambiar El último momento Para deitear un poquito El que tiene el Talon al 2 Que no me vaya a caer encima A ver Ok Y nos toca a alguien Que es nivel 4 Tiene Moreno Nobicón ahí Pero no debería ser Mucho problema Blixrank de hecho Jala Twisted Fate Si lo matamos antes Es cultive Perfecto Solo utilidad Ezreal Está bastante bueno Además solamente tiene Zingred al 2 Buen ulti ahí de Echo Ezreal que ya se mató Dos fichas Sigue golpeando La mejor azul Que es un excelente objeto Adiós Nice Traemos muy buena Ya sabes que Estas partidas Que últimamente he subido Donde tengo un juego temprano Excelente Regularmente tiendo a sacar Al menos arriba de top 4 Porque como trae Una diferencia de vida Tan grande Con respecto a los rivales Es en teoría fácil Terminar siendo Arriba de top 4 Ok Una tienda más Donde nada nos sirve Pero si lean Por ahí nos podría Llegar a interesar meterlo Lo que puedo meter ahorita Es un protector Asesino O O nada más Porque en verdad Mis tiendas están siendo Un poquito mediocres En cuanto a Utilidad Es que acá me gustaría Subir a nivel 5 Para conservar la racha De victorias Pero pasa que si me toca Contra el del talon La verdad pierdo Y no quiero perder Así que me voy a arriesgar Me voy a quedar aquí Sin subir de nivel Eh Si No voy a subir de nivel Simplemente porque La verdad si me toca El del talon Puedo perder Ok Me toca alguien accesible No ha armado objetos Tiene manto de equitud Lo malo es que ese Blitzcrank Baja la de mi RL Entonces por ahí me puedo llegar A quedar sin daño Pero bien No le están pegando Muchas fichas a RL Bueno olvídalo Si le pegaron muchas Y me lo reventaron Ahí viene el gancho de Blitzcrank Bastante bueno Matamos a Lissandra ya Por favor Nice Ulti de Darius Venga se está curando un poquito Hay eco Cae el escudo de la sanguinaria Buen ulti Nice Vamos Matamos a Six Oh no La teamfight salió muy mal La verdad podíamos haber ganado De manera muy fácil Pero como que pasó Lo que Lo que justo no tenía que pasar Sabes Como que Cosas muy extrañas Pero bueno Ni hablar Perdemos la racha Era normal Te digo Me da Un cierto No miedo Pero no quería subir el nivel Y perder Perder mi Mi ventaja Acá hay que tomar un objeto De alguna ficha de coste 3 Que nos pueda ayudar Me gustaría tomar la vida El AP por ejemplo O el guantelete Pero va a ser acá El AP Y a la que pueda Voy a hacerle el morelo No mi con Al eco Muy bien De esta tienda nada Nos interesa Vamos a vender todo esto Vamos a holdear Singed Es que podemos meter innovadores De hecho puedo meter innovadores Acá haciendo esto Y tendría innovadores Creo que esto lo pude haber hecho Desde la ronda anterior Y no me había dado cuenta Que torpe fui en verdad Ok Me moví de lado Porque vi que el del talon Estaba muy de este lado Ay no El que tiene mecánicos Va a buscar Camil al 3 Entonces puede llegar A estar fuerte Vamos a ver Matamos a Susilean Los objetos que me salieron En chatarrero Son bastante malos Menos el Seraphine Ahí en Israel Bastante bueno El arcángel Perdón Pero No parece que la teamfight Vaya a triunfar Mucho en verdad Graves nos estuneó Ahí a Israel Matamos una Camil Bueno Es lo que pasa Si estoy fuerte Pero Los demás también Están fuertes Porque a todos Nos tocó Aumento Cromático Muy bien Singedal 2 Vamos a vender Me están saliendo Muchos sacs Pero no quiero sac En verdad No quiero matones En esta partida Al menos por ahora Muy bien Muy bien Oh y este ya tiene Miss Fortune al 2 What the fuck Pero bueno Al menos su tablero Está un poquito jodido Jalamos a Darius Que está bastante mal En verdad Me hubiera gustado Jalar a Miss Fortune Los objetos Últimamente me están saliendo mal En mis chatarreros Como que Gargoyle En Echo no funciona Ahorita juego temprano Cáliz de poder Garra trampa Pero bueno Bien Echo va a matar a Miss Fortune Nice Ahorita la verdad Como ya perdí mi racha de victorias Ya no me interesa Si hago racha de victorias O de derrotas Simplemente trataré De esto De siempre tener un tablero fuerte Para no perder mucha vida Aunque no haga racha Pero si te das cuenta Tengo 30 de oro Entonces voy muy bien De economía Y ya con esto Tengo 40 Ok perfecto Tenemos un Echo más Y un Silean Y eso nos acerca A tener más fichas al 2 Vamos a vender a los Darius Y si los Minions Nos dan oro o campeones Daríamos entonces 40 de oro Ok Me dieron un Silean Y un Trondul No pude hacer 40 de oro Porque quería tener A mi sexto mecánico Que era Trondul Pero bueno Me dieron a Kha'Zix igualmente Acá si podría yo subir A nivel 6 Aunque no traigo racha Pero es que traigo Tanta economía Que me lo puedo permitir Acá tengo que armar objetos En verdad me gustaría Hacer el Morelo acá De hecho mira Voy a hacer esto Voy a subir Voy a meter a este Voy a meter a Trondul Acá Voy a hacer el Morelo Vamos a sacar a Blikstrand Se lo vamos a poner a este Brother Vamos a hacer ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la justicia Y AP Ok Ahora falta ponerle un objeto A Trondul por ahí quizás Para aprovechar un poquito mejor Sale Solar Y en Ezreal Está bastante bueno Lo correcto era ponerle un objeto También a Trondul separado Y seguir aprovechando Chotarrero Pero en verdad Si me interesaba ya tener El Morelon Omicron Al menos en Echo Porque el Cuarta Curación Jotemprano Es excelente Nice 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 Ganamos acá Ganamos Y encima tenemos Más de 32 de oro En verdad En verdad Voy muy bien de economía Y creo que es gracias A que me dio 8 de oro También este aumento Porque además de que te da Doble chatarrero Te da 8 de oro Entonces creo que por eso Traigo tanta economía O sea Tengo 40 de oro aquí Ni siquiera O sea Si estuve en racha Pero me la quitaron Está muy extraño Pero bueno Vamos a ver dónde está el del Talon Hay que tener cuidado Con ese brother Si te das cuenta Todos estamos posicionados De este lado Entonces yo me tengo Que mover al otro lado Para evitar a Talon Ok A ver qué tal Contra aquí nos toca Nos toca contarle Que está jugando a Academias Con no sé qué De una manera muy extraña Va con 100 de racha De victorias Y tiene casi todo el tablero Al 1 No entiendo cómo En verdad Estuneamos a Twitch Cae el ulti de Echo Bastante bueno Me lo están matando Venga R La aguanta ahí Nice Le salió Ginso Y la mano ajuste De que la armé Ganamos Let's go Y le ganamos Por 5 fichas No entiendo Bueno 4 al final Pero no entiendo Cómo iba a 100 de vida No lo veo fuerte Pero bueno Ganamos ahí Nice Oye Esto está bueno Tu equipo cuenta Como si tuvieras Un Socialite adicional Este me gusta mucho En verdad Porque La casilla del Socialite Está en un muy buen lugar Que es aquí en línea trasera Entonces puedo jugar Cualquier carry Voy a tomar esto En verdad Voy a tomarlo Uy un Braum Un Braum Me gusta La verdad Me gustaría Un Braum Acá A ver ¿Contra qué nos toca? Ok Este está accesible No está muy fuerte Tiene Darius Twisted Fate Y Waragall 2 Pero Al menos Si me gana Creo que le puedo Matar muchas fichas Ok Estudiamos un rato A Warwick Para que no pegue tanto Cayó el ulti De Echo Para hacer daño Con el corta curaciones Del Morelo Ya se nos va a morir Sin get casi Uy no Tiene ascensión Uy no 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 Vamos Ezreal Vamos Ezreal Mato una más Ok Estudo Pudo haber sido mejor Pero no me di cuenta Que él tenía ascensión Además también tiene stop hit Este que según yo Les da mucho daño Si 55 de daño Si estaba un poquito fuerte En verdad Aunque o sea Su Warwick pegaba Nice Hay un Echo ahí Eso sería un Echo al 2 Además con chispa ionica No es mal No es mala idea Así que si me lo dejan Bueno Me lo acaban de quitar Entonces ¿Puedo tomar espátula Y soñar? ¿Puedo tomar espátula Y soñar? ¿O puede ser el Braum con vida? Voy a tomar la vida en Braum No me voy a arriesgar Podría haber tomado la espátula ¿Por qué quería espátula? Porque si por ahí me da otra espátula Los minions Puedo hacer una fuerza de la naturaleza Pero es arriesgarme mucho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es Alguien está jugando Algo muy parecido a mí Está jugando Kimtech Con chatarreros ¿Ok? Si te das cuenta Mi composición no está muy fuerte Pero tengo 6 chatarreros Que me da mucho escudo Y además me da objetos completos Entonces eso me hace medianamente fuerte Entonces ahorita Mi plan de partida Es continuar con estos campeones ¿Pierdo o gane yo? Porque si pierdo Voy a perder por pocas fichas ¿Ok? Entonces simplemente voy a seguir Con este tablero Hasta ir más nivel 8 Gano acá además Nice Era importante ganar por acá Mira gano Traigo 82 de vida Simplemente es Aguantar toda la etapa 7 Y llegar a nivel 8 Y ahí sí Rolear por Jinx Y cosas que me aporten A la composición No sé muy bien Cómo voy a terminar Jugando la composición Pero trataré de jugar Los 6 chatarreros En la medida de lo posible Tenemos Blixram Vamos a comprar Un poquito de experiencia ahí ¿Quién nos sobraría después? Nos sobraría O sea Los objetos de Ezreal Van a ser de Jinx Así que Ezreal No lo vamos a jugar A ver ¿Qué nos tocó? Metí al Blixram ahí Al final En lugar de Trundul Porque creo que es más útil Creo que es más útil ahora Uy Este bro ya tiene Yana y Miss Fortune al 2 Rolea a nivel 7 Porque se está muriendo Tiene doble Jin Así que si llega a hitear Va a estar muy fuerte Acá debería ganarme él Porque simplemente Él roleo mucho oro Para hacerse más fuerte O sea Básica También tiene una Yumi Además Debería ganarme sin problemas Ok Nice Y está Está bien Está bien acá perder En verdad Porque mira Él no tiene Él tiene 0 de oro Y yo 50 Eventualmente Voy a estar más fuerte Ok Ya somos nivel 7 Entonces Vamos a seguir comprando experiencia Y así hasta llegar A nivel 7 Ok Vamos a meter esto Entonces ya Para tener matones Y luego Si podemos Metemos algún Guardaespaldas Junto a Blixrank Ok Me dan unos cuantos campeones Tenemos Taric Vamos a seguir comprando experiencia ¿Qué objetos tenemos para hacer? Puedo hacer Guinso Ya creo que va a ser Guinso Lágrima Vida por acá Y Resistencias mágicas ¿Qué objetos te da? Se lo podría poner a Six Pero no creo que haga mucha cosa O sea Básicamente reparto los objetos Porque Mientras más objetos Tengan equipados los chatarreros Más escudo es Ok Y además se convierte en objetos completos Además mira Le salió cáliz de poder a Six Eso está excelente A Echo le salió Chispayónica A este le estamos ganando Es el de mecánicos Muy bonito Tu camino al 13 hermano Pero No hace nada Nice Ganamos Importante Hay que seguir comprando experiencia Hay que llegar a nivel 8 Con mucha vida Para poder sacar a nuestro carry Que va a ser Jinx Si no hiteamos Jinx Voy a estar en problemas En verdad Y además si te das cuenta Los demás no tienen tampoco Como que muy poca vida Yo esperaba sacarles más vida Pero no Ok Un Jin por ahí Lo voy a holdear un rato Para denegárselo a los demás En verdad me gustaría Tener a Echo al 2 Pero oye Ok A ver Alguien que está jugando a arcanistas Con Una mezcla muy extraña de cosas Uy Le salió doble resistencia médica A Echo Así que por ahí puede llegar a aguantar Tiene todo al 1 este Entonces A ver No debería ser tanto problema Erral tiene Sojin Let's go Está pegando Nice Corta curaciones Está haciendo su trabajo Ahí atrás en la Lux Adiós Nice Nice Muchos están tomando La misma decisión que yo De irse a nivel 8 Y por eso estoy ganando Si toda la gente aquí Hubiera roleado a nivel 7 Yo estaría en problemas Pero veo que muchos Están planteando ese nivel 8 Entonces Entonces por ese aspecto A mi me conviene Uy Mundo Yurgot Brother Que buena tienda Vamos a comprar más experiencia Acá En verdad voy a subir ya a nivel 7 Voy a meter a Tarik Y voy a rolear un poquito Un poquito No mucho Ok No quiero gastar en mi economía Echo al 2 Voy a venderme esto Voy a comprar a Echo Si voy a jugar chatarreos Me lo puedo plantear a nivel A 3 estrellas Así que bueno Vamos a ir pensando en eso A ver que tal acá Le salió Zephyro a Echo Nice Ya matamos a su carry Eso le está haciendo Buen daño todavía Le vamos a ganar a este Let's go Veo mucha gente débil Que está en nivel 7 aún Brother Eso me beneficia a mi Demasiado Porque me va a dar tiempo Tiempo para buscar a la Jinx Tenemos todavía Estas dos parejas De por acá Estoy conservando B Por cierto Porque siempre que vas a jugar Jinx de carry Quieres a B Cuando tienes a B En el tablero Se activa la sinergia de hermanas Y esto le da a Jinx Velocidad de ataque Cada que mata una ficha A ver si me dejan el guantelete Que es el objeto más versátil del juego Literalmente Todo lo que haces con guantelete Es bueno Así que A ver que termino haciendo A ver que termino haciendo A ver si me dejan en el dagarracos Nice Vamos a darle un poquito más entonces Uy doble lux La tengo al 2 aquí literal Pero No me sirve de nada Vamos a comprar esto Allá no la queremos Serafin La podemos llegar a usar De hecho Serafin La podemos usar Y así saco a Zinget Porque Zinget No me da nada Tenemos esto Un poquito más Tenemos un Taric ahí Ok no me sale nada Aún no voy a armar el guantelete Digo me voy a esperar Voy a venderme Soriana Y esta Esta mujer En verdad No sé si quiero Blixrank Creo que prefiero Quedarme al Al trondol Porque me va a dar Matón junto a B No estoy seguro Cómo hacer la composición Si te soy sincero Voy a scautear un poco A ver cómo está el lobby Y ver qué necesito Nice Estamos ganando Este brother tiene Burgos al 1 todavía ¿Te das cuenta que todos Tienen su coste 4 Pero nadie lo tiene al 2? Eso a mí O sea estoy teniendo Mucha suerte en ese aspecto En que nadie está Hiteando al coste 4 aún No La Yumi le está poniendo Mucho escudo al Burgos Brother Mátalo 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 Nice Estuneado Vamos Ay no Ángel Guardián Div Yumi Div Brother Yumi Div Demasiado escudo Pon ese bicho Bueno Perdemos por muy poco En verdad Ok Último aumento Hextech Al inicio de tu combate Este Doble arcanista Es que chatarreros No hay ningún arcanista Que aproveche esto Vamos a abrir La armería de Ornn Al final de cuentas Estamos jugando esto Y nos va a dar más objetos Manamune Este objeto sería bueno Para que Ecultee muchas veces O sea Lo que hace es Luego que el portador Lanza su hechizo Por primera vez En cada combate Recupera 200 de manal A lo largo de 4 segundos Y tiene 120 O sea Tiraría 2 definitivas Extra También este es bueno Pero no tengo ningún tanque bueno Vamos a tomar esto Tenemos Trondul Itarical 2 Roleito extra Roleillo Ok Echo ya no lo vamos a sacar Yo creo Vamos a ponerle este objeto A Echo Ah Quiero meter esto ¿Verdad? Sí Para que me dé encantador Blixxar no lo voy a jugar Entonces ¿Cómo hacemos esto? Tengo que armar objetos ahorita Pero aún no sé Qué voy a hacer Tengo que poner a Tarik Al frente también Porque necesito un poquito Más de línea frontal Vamos a ver A ver Echo Si sí le funciona El Manamune ese Ahí está la primera definitiva Ahí va la segunda Nice Y ahí viene la tercera Está muy cerca Tres definitivas En menos de 5 segundos Está bastante bueno Y mira Ahí está haciendo el daño Pasa que mi composición Tiene que aguantar lo suficiente Para que el Morenomicon funcione No Fucking Yumi Le puso escuda A Jin Y ya se curó full HP Uy Ni hablar Ni hablar No Ok Yumi Qué pedazo de ficha Qué pedazo de ficha es Yumi Ojo Estuvo cerca Estuvo cerca Pero si te das cuenta Seguimos perdiendo Por muy poco Ok Echo Hay que buscarlo al 3 Porque no se me ocurre O sea De momento no tengo nada más Que no sea Echo En esta composición Que haga daño Y creo De hecho voy a poner a Echo Acá en la casilla de Socialite Vamos a posicionar un poco De esta manera Ok Vamos a aprovechar Quienes son A ver Puedo ponerle Resistencia mágica acá Sí Va a ser Eh O sea Va a ser Z Z rota acá No sé si No Va a ser resistencia mágica acá Y guanteleta acá Por si sale Manto de quietud De esta manera Roleillo Vial 2 Roleillo Tenemos Jace Como innovador ¿Qué me sobraría? Silean ¿No? Me sobra Silean Actually Creo que meto Jace Porque si ocupo más línea frontal Si gano acá Comprose Jace Y no loqueo la tienda Si ocupo línea frontal Entonces Creo que voy a meter a Jace En guardas Silean Venga Echo Venga Haz algo con tu ulti Brother Lo están stuneando Hermano Vamos 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 Necesito la Jinx Brother Necesito la Jinx Hermano No quiere salir Brother Puedo meter a Kai'Sa En verdad Creo que Me dan ganas de meter a Kai'Sa Porque no tengo nada más Pero pierdo 6 chatarreros Es que necesito la Jinx Brother Que troleada Que no me haya salido Ni una sola Ni una Jone 2 Lux 2 8 Academias Lo más probable Contra este si debería yo perder ya Pero vamos a confiar un poquito En que Nuestra composición haga algo de daño Y matemos fichas Bien Estamos aguantando Con el escudo Que nos da chatarrero Nice Bien Lux tiene ángel guardia Entonces no vamos a ganar Esta teamfight Pero perdemos por dos fichas Ok Uy Que close estuvo hermano Lo malo que tiene doble ángel guardián Si no Pudimos hasta haber ganado Ya es top 5 esto Pero no estamos ni cerca De asegurar la partida Nos faltan dos eco Para eco al 3 ¿Cuánto año hizo eco? Por cierto Hizo 3700 No hizo tanto bro Ah Estoy en problemas A ver que tal contra este Nos tocó el fantasma Pero está muy fuerte Ve ese Tamkench ¿Cuánta vida tiene? Tiene 6800 de vida ¿Cómo mato yo eso? A ver Con que matemos fichas Vamos 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 Hagan algo Hagan algo Ahí viene otro ulti de eco Bien Ojo Ojo Se curó mucho su burgo Se va a volver a curar Dios santo Es que se curan todos Tienen mucha vida Y además se curan demasiado Nice Matamos Venga Ahora queda el jefe final El Tamkench Con 54 mil billones de vida Necesito el corta curaciones De eco ya Pero ya Nice Bien serafín Me va a matar a eco Me mató a eco Brother Ese sapo está matando a todos Vamos serafín No Me la va a matar Me la va a matar Ah Que difícil es Brother Que difícil es esto Dame una jinx No me dan jinx Vamos a buscar otro objeto Para Para los Estos Creo que va a ser Warmox No va a ser corazón helado Creo que corazón helado Me va a servir un poquito más Llanita Vendemos esto Ah Pues bueno Le ponemos este objeto A A trondul De esta manera tendremos otro objeto más En nuestros En nuestros Cosos A ver Nos toca de nuevo el del El del yone Tiene camil 3 Tiene kaisa Tiene además mecánicos Debería pegar súper súper rápido Debería estar muy difícil ganarle a este Va a estar difícil porque las teamfights Contra este son muy rápidas Entonces no No hace mucho daño Mi morelo no mi con Voy a perder acá Estamos en zona de riesgo Brother Zona de riesgo Brother No puedo creer Dame una jinx Por favor Jueguito Dame una jinx ¿Pierdes tú? Lo matan Lo matan ¡Ay! Uno de vida No Venga Dame jinx Estoy pensando Me iban a jugarme un jinx O algo Es que Está increíble Que no tenga nada Brother Pero es que Ya ni tengo economía Para hacerlo Un eco Me falta un eco Brother Venga Vamos a confiar ¡Ay no! ¿Por qué de nuevo Contra este? A ver La última vez estuvo Close Pero no sé si en esto Le puedo ganar de nuevo A ver Me ganó la última Perdón Pero a ver Veamos si podemos ganar de nuevo Tari Kuro ahí Let's go Ya se me murió mi eco Será fin haciendo un poquito de daño Se me murió mi tróndul Se me murió todo No brother Qué troleada Qué troleada esto No puedo creer que no me salía Ni una sola jinx En todo este oro Que roleé de nivel 8 ¡Auch! Menos 5 de vida Pierde el otro Top 4 Brother Top 4 Tristísimo top 4 No puedo creer la mala suerte que tuve No puedo creer la mala suerte que tuve O sea Tuve un tablero Literalmente jugué con el mismo tablero Toda la partida Pero bueno Si te das cuenta Top 4 jugando chatarreros Sin nada especial Sin nada especial Es lo que tiene chatarreros Ganas sin tener O sea No ganas O sea Puntúas Sin tener algo medianamente fuerte Si me hubiera salido Jinx Y lo hubiera sacado al 2 Como mucha gente sacó fichas Coste 5 desde nivel 7 Posiblemente esto hubiera sido fácilmente un top 2 Pero bueno gente Si te gustó el video Regálame un like Y suscríbete Para no perderte más contenido Relacionado al mundo del DFT Voy a subir este gameplay Porque no me gusta solamente subir cuando quedó top 1 Creo que sería un poco falso de mi parte Así que bueno Ahí está un top 4 Bastante fresco Y muy fácil Jugando una composición Que la puedes hacer Sin nada más Por más de que a mí me dieron el aumento cromático Pero bueno Soy Baker Te cuida hasta la base Y nos vemos en las Rankeds Hasta la próxima Chao